Queremos hacer cercano la presencia del río y del CAZ, haciendo que prácticamente todos los vecinos y vecinas de Alcalá conozcan este magnífico trayecto entre la Plaza de la Juventud y la Presa de Cayo. Queremos reforzarlo con ese acuerdo que tenemos con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que haga su gran centro de interpretación del río Henares, el gran centro de interpretación referencia para todo Madrid y Guadalajara de los valores del agua, del medio ambiente, de todo lo que significa un río. Y lo hacemos con la entidad más importante en materia hidrológica, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y por fin, hace apenas tres meses, hemos conseguido finalizar la captación de la isla del colegio. Ese gran espacio natural que va a ser un verdadero pulmón natural para la ciudad de Alcalá de Nare. Uno de los ejes claves de la Concejalía de Medio Ambiente, además de mejorar la limpieza, era recuperar espacios que estaban completamente perdidos, como es el caso del río Henares. Hoy podemos mirar a nuestro alrededor y vemos cómo vienen familias, ciclistas, gente mayor, niños, que vienen a disfrutar del río Henares. Y eso es uno de nuestros objetivos principales de esta legislatura. Dentro de la Semana del Medio Ambiente tenemos muchas actividades. Tenemos un taller de montar en bicicleta, tenemos rutas para las cigüeñas, tenemos un paseo por el río y una serie de actividades. En este caso, la música en el río, que van a ser una serie de conciertos en acústico para atraer a la gente y que pueda disfrutar de un paseo amable por el río, con cuatro localizaciones. Una estará en la zona del Molino. Ahí tendremos un piano que tocará y amenizará en diferentes turnos esa primera parte del paseo del río. Otra segunda estación que será en la parte de las compuertas de la presa de Cayo. Una tercera estación aquí en la propia presa. Y una cuarta estación un poco más adelante ya ha entrado el río Henares. Lo que se trata es de generar un relato, que es lo que queremos inculcar a la gente, que el río produce buenas sensaciones, te genera buenos sentimientos, emociones positivas. Contar también un poquito cómo este día 12 de junio vamos a tener una serie de actividades por aquí que se han hecho en conjunto con varias concejalías, trabajando coordinadamente para poner en valor todo este entorno, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Desde la Concejalía de Juventud e Infancia entendemos que el medio ambiente, por eso trabajamos en un gran número de campañas conjuntamente, debe ser algo trapesal en nuestras políticas, debe ser algo que esté integrado y sobre todo también es una demanda de la ciudadanía, en las cuales los más pequeños nos están pidiendo ese cuidado, ese respeto, incluso lo exigen, exigen que este gobierno, que todas las administraciones trabajen y así lo hacemos para proteger el medio ambiente, para proteger nuestro interno natural.